Liverpool con Luis Díaz le dieron vuelta al marcador y ganaron como visitante 1 por 3 al Wolverhampton por la quinta jornada de la Premier League Fueron los locales quienes se pusieron por delante en el marcador con un gol de He Chan en apenas el minuto 7 Liverpool no encontraba las formas y no fue sino hasta el segundo tiempo que pudo revertir la situación Luis Díaz que había iniciado en el banco de suplentes fue ingresado por Jurgen Klot al minuto 46 de inmediato se notó el cambio en la dinámica ofensiva del equipo al 55 Cody Gatto empuja un balón frente al arco para el descuento de los Reds al 85 Robertson marca el segundo tras una buena combinación con Mohamed Salah y en el 90 más 1 de reposición Hugo Bueno desvía un remate de Helio Arby y lo envía a propia puerta para el tercero y definitivo 1 por 3 a favor de los dirigidos por Jurgen Klopp Luis Díaz es ese jugador del Liverpool que contagia su influencia y eso lo sabe su técnico va más allá de las asistencias o los goles su ingreso en el segundo tiempo le dio más volumen a la ofensiva del equipo sus números en el partido fueron de 49 toques al balón 76% de efectividad en los pases tres remates uno de ellos a puerta dos pases claves y dos grandes chances de gol con la victoria el Liverpool suma 13 puntos en la tabla y se ubican líderes provisionales en la Premier League pero como ha reaccionado la prensa inglesa al partido de Luis Díaz y victoria de Liverpool el diario Liverpool Echo califica a Luis Díaz con 7 puntos y publica su contribución inicial puso a Liverpool en ventaja y siguió corriendo hacia la defensa de los subvolves asimismo el portal Anfield Watch califica a Luis Díaz también con 7 puntos y titula apareció en el descanso y casi tuvo un impacto inmediato a cabezar un centro de Robertson que se fue desviado el colombiano aportó el empuje y la franqueza que le faltaban al Liverpool asimismo la BBC de Londres comenta el Liverpool anotó dos goles tardíos para lograr una victoria tras remontar contra un equipo de los subvolves y alcanzar la cima de la Premier League Klopp incorporó a Luis Díaz por el moderado Alexis McAllister en el descanso los sustitutos causaron un impacto cuando Liverpool se transformó con Díaz cabeceando desviado tras un centro de volea de Robertson en apenas 90 segundos después de entrar luego el colombiano participó en el empate cuando una ordenada interacción en el borde del área hizo que el balón finalmente llegara hasta la cuyo tiro cruzado fue rematado por Gatpo por último y desde España el diario Azpublica Luis Díaz le cambia la cara a Liverpool en la victoria ante el Wolves Liverpool sigue invito en la Premier League luego de su victoria 1 por 3 en condición de visitante con Wolverhampton por la quinta jornada de la liga inglesa el extremo colombiano Luis Díaz empezó el partido en el banco de suplentes ingresó en el entretiempo y le cambió la cara a los Reds que se mantienen en la pelea por el liderato ¿Cómo calificas el partido de Luis Díaz? déjalo saber en los comentarios y bien amigos eso es todo por este momento suscríbete y dale click a la campana para mantenerte informado si te gustó el vídeo no olvides darle me gusta hasta pronto